Rinko baila y piensa que es mejor que la comadreja Rinko es la estrella del show ¡Soy la comadreja! Se siente como si fuera un rey Tan bueno como si fuera un rey Y en cada esquina se encontrará ¡Soy la comadreja! ¡Soy la comadreja! ¡Soy la comadreja! ¡Soy la comadreja! ¡La neta! Gracias.